Esta mesa que va a tratar sobre la innovación social, es la mesa dedicada a la innovación social dentro del encuentro, vamos a tener tres prácticas o iniciativas de lo más interesantes. Vinculadas o no a la innovación social, porque también la propia innovación social, como sabéis, tiene diferentes acepciones, pero bueno, también vamos a poner un poco en debate ese tema. Bueno, va a ser el plan C desde Cádiz, tenemos a Paco, Solar, Tenerife, Lola, y aquí, bueno, Merce y Fernando de El Casc en Villena. Bueno, mi nombre es John Aguirre Such, pertenezco a Paisaje Traversal, voy a moderar esta sesión, y bueno, encomendado también por la organización, empezaré un poco presentando qué hacemos en Paisaje Traversal y cómo entendemos un poco esto de la innovación social, y también planteando algunas preguntas que o bien durante las exposiciones o bien en el debate posterior, pues guiarán un poco el debate. Muy rápidamente, Paisaje Traversal, somos una oficina de innovación urbana, que ofrece asesoría, consultoría en temas de urbanismo, participación, desarrollamos proyectos de regeneración urbana y participación ciudadana. También recientemente recibimos el premio a la excelencia en la economía social madrileña, y muchos de vosotros os preguntaréis qué hace una empresa de urbanismo recibiendo un premio de economía social. No voy a explicar lo que hacemos para haber recibido ese premio, pero bueno, os animo a que miréis nuestros proyectos y nuestra página web. Y bueno, aparte también somos un blog de referencia en urbanismo y arquitectura, y venimos trabajando desde 2008 con ese blog, somos asociación universitaria, asociación cultural, y más recientemente ya somos una sociedad limitada laboral en la que ejercemos nuestra profesión y tratando también de dignificar, impulsar nuevas maneras de intervenir en la ciudad y el territorio, desde la participación ciudadana, la ecología y las herramientas digitales. Como decía, el tema que hoy nos ocupa aquí es la innovación social, para lo cual lo primero que igual nos deberíamos de preguntar es qué es la innovación y más la innovación social. Entendemos que la innovación es la manera en la que podemos mejorar la calidad de vida de las personas y entendemos también desde Paisaje Traversal que cuantas más personas se vean afectadas por esa mejora, pues más innovadoras entendemos que son las prácticas. Como comentaba, hay diferentes enfoques sobre la innovación social. Aquí tiene un trabajo muy importante realizado Rubén Martínez, que quiero citarlo porque creo que es una de las personas que más y más lúcidamente está reflexionando sobre la innovación social, pero también la innovación social corre el peligro de, como todas las palabras que adopta el neoliberalismo y las pervierte en convertirse en una cuartada más, en un nicho exclusivamente en un nicho de negocio que nos lleve realmente no a mejorar la calidad de vida de las personas, no a generar transformaciones sociales, sino a ser un objeto de consumo más, solo que con una pátina cínica sobre lo social. Otra de las cuestiones que consideramos que igual carece en estos momentos la innovación social también es centrarse excesivamente en lo táctico. Hoy vamos a ver lo del plan C, que es muy interesante porque tiene una visión más estratégica sobre este tema, pero que tal vez deberíamos empezar a pensar en dónde se están creando las políticas, dónde se está generando la economía y de qué manera estas iniciativas de innovación social que cada vez aparecen más en nuestro territorio están permitiendo transformar esas políticas y generar nuevas economías desde una perspectiva mucho más democrática. Y ahí pongo ya para terminar una cita, una cosa que dijo David Harvey, que está muy bien tener un huerto urbano y hacer un huerto urbano, pero tenemos que preocuparnos de los comunes a mayor escala. Así que, sin más dilación, paso la palabra a Paco de Plan C de Cádiz. Gracias, John. Son las cuatro y media, la hora de la siesta. Cualquier cabezadita que deis está perdonada. Vamos a intentar no aburriros, de todos modos. Gracias, John. Gracias, John. Espera un ancho. Espera un ancho. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ...de plan C a la fase de construcción del proyecto y habría que recordar que en aquel momento en Cádiz estábamos sufriendo 20 años de un gobierno municipal conservador, soberbio, intransigente y que no daba lugar a ningún tipo de iniciativa ciudadana. En ese contexto, un grupo decidimos, en un ejercicio de hiperresponsabilidad social, inicialmente generar un plan estratégico cultural hecho desde la ciudadanía, pero ese plan cultural se fue ampliando, se fue extendiendo y se convirtió en un plan integral de ciudad, en un plan no estratégico, pero sí un plan orgánico y operativo de ciudad. Decidimos varias cosas a la vez en esta fase de construcción. Por una parte, el hecho de que el plan C sería el producto que salga al final, estamos ahora en el final de la primera fase, serán tres, pero también sería el proceso, el proceso que sería un proceso constructivo en el que teníamos la intención de rearticular la sociedad civil gaditana que estaba absolutamente desmembrada de una manera intencionada. En un proyecto de inteligencia colectiva, lo que decidimos es generar lo que yo llamaría una cultura social a través de ideas y de pensamientos. Y, igualmente, entendimos que en un proyecto de construcción de ciudadanía teníamos que tener todo tipo de voces, todo tipo de pensamientos y procuramos que hubiera una representación muy plural, muy abierta y, en algunos casos, con pensamientos contrarios, porque del conflicto iban a salir buenas ideas para el proyecto. Así lo entendimos. Y otra cosa que hemos hecho durante este año y medio ha sido pelear para que ninguna institución, ninguna asociación, ningún partido, ni el ayuntamiento, ningún gobernante, nadie que tuviera intereses partidistas o intereses sectarios se apropiara del proyecto. Esto ha sido lo que ahora reconocemos como un valor tremendo, que es la generación de un plan orgánico de ciudad, un plan operativo de ciudad, generado desde la base, generado desde la ciudadanía, desde ciudadanos que han participado como usuarios de ciudad. Gracias. 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 Como enseñanza es gratis, me encantaría un CAI innovador, creativo, con empleo, con desarrollo, una ciudad abierta, internacional, una ciudad, digamos, en el siglo XXI. Uy, es uno muy diferente. Sí, un Cádiz mucho más joven, un Cádiz mucho más dinámico, un Cádiz más social, un Cádiz más divertido. Creo que tenemos un potencial en diferentes disciplinas, en diferentes aspectos. Gigante, es un potencial gigante, pero que por cuestiones políticas está todo como muy parado. Me gustaría que Cádiz fuera una ciudad alegre. Y la alegría no solamente tiene que ver con el chiste, con el calabado, con el veranito y las caballas, sino también con la alegría de una ciudad que sea habitable. Contemporánea, avanzada, más social, más solidaria, más igualitaria y con una democracia también muy contemporánea, muy distinta, muy abierta y muy participativa. Así me gustaría Cádiz. Un Cádiz plural, un Cádiz participativo. Un Cádiz que haga gala de su pasado para construir su presente y predestrar su futuro. No quiero un Cádiz anclado en el costumbrismo. Quiero un Cádiz que haga también gala de su historia. Yo quiero un Cádiz con una ciudadanía empática, tolerante, que sepa en qué momento vive, que entienda el siglo XXI, que entienda la diversidad, que entienda que su identidad debe ser flexible, debe ser permeable y debe ser receptora de situaciones y problemáticas y postuladas del siglo XXI. Bueno, esto forma parte de otra tetralogía audiovisual que hicimos al comienzo de la fase primera, de la que salieron unos pilares ideológicos basados en tres Cs, que era ciudad, conocimiento y contemporaneidad. Y a partir de ahí, con esa base inicial ideológica, construimos ocho mesas iniciales que luego se ampliaron con profesionales y con gente interesada en temas como lo cultural, lo educativo, lo educativo, lo social, lo turístico, lo patrimonial, lo urbanístico, lo empresarial y la gente de las nuevas tecnologías. Durante este tiempo, hemos hecho un análisis y ha salido un diagnóstico de ciudad recogido, además, con 115 objetivos y estos objetivos fueron posteriormente validados por las distintas mesas para que hubiera una visión transversal del proyecto. Digamos que lo que hemos hecho ha sido aportar reflexiones, aportar debates. Ciudadanos que luego vinieron de manera individual también validaron esos objetivos en dos sesiones abiertas que hicimos a toda la ciudadanía. Bueno, en total han participado algo más de 150 personas. Estamos en el final de la fase 1. El documento va a entrar esta semana en imprenta. El documento, la impresión del documento, lo va a pagar el Consejo Social de la UCA. Y digo esto porque durante este año y medio, si alguien piensa en financiación, ha habido cero financiación. No ha habido ni un euro, no ha sido necesario. Todo el mundo estaba trabajando de manera altruista, de manera voluntaria, entregando su profesionalidad, su conocimiento y su experiencia a un proyecto conjunto de ciudad. Y, bueno, ahora vamos a empezar la fase 2. En esta fase 2 sí vamos a incluir a colegios profesionales. Se va a unir el Colegio de Arquitectos, asociaciones de vecinos, que están muy politizadas todavía, pero que van a formar parte también de la segunda fase, que es una fase de acción. La primera ha sido una fase de pensamiento, ahora va a ser una fase de acción. Y se van a unir las instituciones, diputación, autoridad portuaria y el nuevo ayuntamiento. Desde que está el nuevo ayuntamiento, además, hemos podido presentar a través de Plan C dos propuestas en el Pleno. Una fue la ascripción de Cádiz a la Agenda 21 de la Cultura. Y otra ha sido el solicitar el 1,5% cultural y patrimonial que nos correspondían por obras públicas, como la del segundo puente sobre la Bahía. Me están diciendo que corte y bueno, yo lo dejo aquí y ya luego seguimos hablando. Gracias. Voy a ir empezando porque como hay tan poco tiempo. Bueno, yo soy Lola Barrena, vengo en representación de Solar Acción Cultural, Sociedad Lugar Arte. Y digo vengo en representación porque somos casi 100, bueno, no llegamos a 100, somos 92 socios y socias que mantienen la asociación. Y especialmente, por otra parte, somos cuatro personas en la Junta Directiva y bueno, solamente vengo yo, pero somos muchos detrás. Bueno, no es una presentación, sino simplemente he traído un poco de imágenes de las cosas. Y bueno, lo que hacemos básicamente, ábreme esta o por lo menos para que la segunda. Bueno, la voy contando. A ver, básicamente lo que hacemos es trabajar con la ciudadanía, pero entendiendo que es responsable de la cultura de su entorno. Y esto lo hacemos a través del arte y como un acto de democracia. O sea, estas tres cosas unidas, la ciudadanía como agente activo porque aporta desde sus recursos, ya sea a través de una cuota de socio. Por ejemplo, nosotros trabajamos en solares, todo lo que hacemos, toda nuestra actividad está hecha en solares, como espacios residuales de la ciudad. Bueno, pues alguien nos presta, por ejemplo, bueno, no sale. Bueno, pues déjalo así. Bueno, me voy a levantar y ya está. No sé si lo ven. Bueno, esto es uno de los solares, ¿no? No la ven, pero es un solar pequeñito que había en una esquina de Santa Cruz. Me tienes que dejar un poco más de tiempo, ¿eh? Así que... Y lo que hicimos fue presentar un proyecto, se lo enseñamos al dueño del solar y nos lo prestó. Y a partir de ahí, esto no ha hecho más que crecer, ¿no? La idea es que cuando alguien presta un solar o pone una cuota de socio, lo que está haciendo es trabajar, ser responsable de la cultura de su entorno. Y de esta manera se lleva a cabo un acto de democracia, como lo hace uno cuando va, por ejemplo, a votar, ¿no? Cuando uno vota, lo que ocurre es que tiene un acto, una acción, se supone que tiene que ser buena para todos, pero la realidad es que yo voto para mí misma, no para nadie más, ¿no? Pero sin embargo, cuando alguien pone una cuota de socio o presta un solar o colabora con un equipo audiovisual para que se proyecte un vídeo experimental o lo que sea, lo que está haciendo es una sola acción que es buena para mucha gente. Con lo cual, esa idea de democracia que tenemos, que en el fondo es esquizofrénica, pasa a ser una democracia ética en la que realmente una acción es buena para todos, ¿no? Por eso es un acto político. Y luego, el hecho de utilizar los solares está basado básicamente en que, bueno, conocen a Lefebvre, me imagino todos, porque, bueno, en el ambiente está todo y hoy he oído muchas referencias. Bueno, pues, Lefebvre hablaba del espacio social y hablaba del urbanismo normalizado también, ¿no? Bueno, pues, nosotros lo que hacemos es sacar el arte a la calle a través de los solares que nos presta gente, propietarios privados, y creamos en ese urbanismo normalizado una serie de nodos, de lugares de encuentro, de lugares para reflexionar, para hacer preguntas que probablemente la mayoría no tengan respuesta, pero son esas preguntas que no tienen respuesta las que nos hacen pensar a través de la creación. ¡Olé! ¡Bien! A través de la... ¡Bien! Bueno, ese es uno de los solares, estos son exposiciones que hacemos. Y la realidad es que lo que queremos es que eso son obras de arte que podrían estar en un museo. De hecho, este artista tiene obra en la colección del Museo Contemporáneo en TEA, ¿no? O sea, ahí en Tenerife. Simplemente lo que hacemos es sacar esa obra de arte que está en un museo, que tiene que estar en el museo, pero también tiene que salir a la ciudadanía, simplemente porque es patrimonio público. Y entonces, romper eso que Groys decía, arte-vida, ¿no? Él quería romper arte-vida, vida cotidiana. Arte y vida tienen que estar juntos. Esto lo ha hecho muy bien al fútbol, metiendo en las cafeterías unas tremendas pantallas donde todo el mundo se divierte. Bueno, pues el arte lo ha hecho fatal. Entonces, se ha metido en unos edificios donde hay que dejar de ser quien uno es. Tiene uno que quitarse la mochila, no puede sacar fotografías, no puede fumar, no puede beber, no puede hablar por el móvil, no puede gritarle a un niño, un niño no puede correr. No se puede hacer nada que uno realmente es. Y entonces, claro, hay una separación vida-arte que realmente no deja que ese mensaje simbólico llegue a las personas, atraviese, como decía alguien esta mañana, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que el arte atraviese la vida de las personas a través de simplemente ponerlo en la calle. Ponerlo en la calle sin que nadie lo cuide. Esto es un artista también que está también en el museo, expuso en el museo poco antes. Laura Gerardi, por ejemplo. Luego también hacemos cosas mucho más lúdicas. En esa idea que decía Lefebre de lo lúdico y la fiesta como algo creativo y como germen para la libertad, ¿no? Que es el lugar de encuentro, ese espacio social, lectura, debate. Aquí se estaba hablando sobre el museo, de hecho. Esto es una instalación de un artista y dentro de esa instalación se estaba hablando simplemente del papel del museo en la ciudad, ¿no? Vino gente que simplemente, bueno, otra exposición. Aquí convertimos la sala en el cubo blanco, un poco subvirtiendo esa idea de espacio, ¿no? Luego hacemos acciones participativas en las que el protagonista es quien quiera y subvertimos también un poco el sistema del arte. Esto es una exposición hecha sobre la marcha por quien quiso traer algo, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con estudiantes también de la universidad. Estos son estudiantes de Bellas Artes. Otra vez esta. Esta es la exposición resultante de los estudiantes de Bellas Artes. Lo mismo, una editorial. Estos son algo que llamamos desayunos, que es que simplemente proponemos un tema. Aquí se estaba hablando de la infraestructura cultural. Y desayunamos y hablamos. Entonces cambiamos el concepto de conferencia por el concepto de vamos a desayunar y así hablamos, ¿no? Pero se hace con la misma seriedad y el mismo rigor, no hay diferencia, ¿no? Entonces son proyecciones que hacemos, acciones participativas también. Bueno, esto es un artista que expuso en el año 2012 en Teatenerife Espacio de las Artes, repito, en el Museo de Arte Contemporáneo, y luego expuso en un solar, ¿no? Con nosotros. Y entendiendo que lo infraordinario es lo que también es creativo, es artístico y genera mensaje simbólico. Este es otro de los solares que gestionamos. Y esta es la exposición en la que se convirtió. Aquí hicimos un taller para niños y los niños no querían hacer el taller, solo querían jugar al escondite, básicamente. Bueno, esto fue una proyección de un video experimental. Ahora mismo, en este momento, se está haciendo una publicación de edición en ese espacio, de una edición. Esto es, bueno, esta es nuestra participación en un festival en el puerto, Periplo. Esto es parte de las residencias artísticas que tenemos también y que, bueno, llevan aparejadas normalmente, ya está, ¿no? Normalmente un taller y cosas así, ¿no? Estos son resultados de la residencia artística. Tenemos seis al año. Y, bueno, esta es la exposición actual. Y ya está. Ah, no. Ya está. Bueno, tuvimos una residencia en Matadero, con el ranchito que se hablaba esta mañana. Nos dieron una residencia en Madrid y en Puerto Rico, analizando un poco los distintos, el sector independiente cultural aquí y en Puerto Rico. La diferencia es que en España estamos instalados en la queja y en Puerto Rico están instalados en el vamos a hacer lo que sea necesario hacer y punto, ¿no? Y, bueno, aprendimos mucho allá. Bueno, ya está. Gracias. Perdón. Hola, buenas tardes. Venimos a presentar el CAS. El CAS es el Certamen de Activación Sociocultural. Estoy yo y mi compañero Luis en representación del Ayuntamiento, como concejales del Ayuntamiento de Villena. Está Fernando y Pascual como representantes del fabricante de esferas, la parte privada de este certamen y nos falta una pata importante, que es la universidad. Lo digo porque esta es una peculiaridad, un proyecto que surge desde tres estamentos muy distintos, con ritmos distintos que parece que no se pueden aunar. Surge en un barrio muy especial, que es una población de 30.000 habitantes más o menos, que está cerca de Alicante, que tiene un barrio antiguo muy degradado, con un castillo, con una zona turística, y que los vecinos llevan más de 15 años intentando que se trabaje en ese barrio por distintos problemas de droga, problemas sociales, de convivencia, y que gracias a los vecinos se impulsa el plan especial del casco histórico. Ese plan especial marca unos objetivos muy claros, pero las vecinas y vecinos de ese barrio no dejan de pelear y hacen cantidad de actividades, si en algún momento os podéis meter la Asociación del Ravalacea, cantidad de actividades a lo largo del año para que ese barrio salga y para que sea habitable y, de hecho, están consiguiendo que vuelva a vivir gente a ese barrio. En una de esas actividades confluimos, tanto el fabricante de esferas como el ayuntamiento, y vemos que hay que cambiar la forma de pensar. Y este certamen, ahora luego seguirá contando Fernando, sobre todo lo que busca es un repensar la ciudad de una manera distinta, en una situación distinta en que la Administración está en una situación económica distinta también, con soluciones low cost, pero que sean aplicables. Entonces, lo que empieza a hacerse con actividades que fueran efímeras, la misma ciudad está pidiendo que sean actividades que queden más en el tiempo. Entra dentro del programa también del ayuntamiento como ciudad. Queremos que Villena sea una ciudad habitable, una ciudad educadora y este era un compromiso de participación social y que también quiere que se entrame mucho con la parte de juventud para que quede un pozo. No me extiendo más. Sí, bueno, yo voy a continuar intentando explicar qué es. Es una cosa que siempre nos costó mucho, sobre todo cuando empezamos. Para nosotros es un festival de regeneración urbana y social del Centro Histórico de Villena, que consiste en una serie de talleres y actividades multidisciplinares que se llevan a cabo durante diez días en este centro histórico. Y estos talleres y actividades consisten en una serie de acciones, intervenciones arquitectónicas, artísticas, socioculturales de bajo coste que lo que pretenden es ser un ejemplo práctico de cómo se podría trabajar en la reactivación de esta trama urbana histórica. Incido también sobre todo en lo de bajo coste, la finalidad última del festival no es la de solucionar en sí, dar la solución definitiva a los problemas del Centro Histórico, sino el investigar a través de estas actividades, generar conocimiento y ver cuáles son las posibilidades y ver las relaciones también un poco entre las personas, cómo pueden mejorar la situación. Como ya ha comentado Merce, surge un poco del contacto entre tres partes, entre el ayuntamiento, la universidad y un equipo de profesionales que somos un poco los que llevamos el motor, pero lo coordinamos todo conjuntamente con los tres. Y a partir de ahí nos atendemos un poco a esos dos objetivos que tenemos, que son por una parte el académico, el tema de formar a los participantes, casi cada año vienen unos 100 participantes durante los 10 días del evento para llevar a cabo todos estos talleres, todas estas actividades. Y por otra parte, el objetivo como público es, como ya he comentado, el de generar este nuevo espacio donde investigar nuevas formas de hacer ciudad, de solucionar los problemas de la ciudad existente. El funcionamiento un poco es, el funcionamiento es el de, primero, seleccionamos unos temas de estudio que parten de un análisis que hacemos entre todas las tres partes, también donde invitamos a las asociaciones, a través de la vida vemos cuáles son esos problemas y cómo debemos abordarlos. Entonces, seleccionamos esas temáticas donde, a partir de ahí, pues surgen unos planteamientos de unas propuestas de talleres, esos talleres y actividades concretos que se van a llevar a cabo por unos tutores. Y, por último, la fase previa a la realización del evento es la gestión de materiales, de espacios, de herramientas necesarios. Y me gustaría incidir sobre todo también en la de agentes a involucrar. Es uno de los aspectos que nos gusta enfatizar porque el que uno de los talleres de las actividades tenga más o menor éxito, como he dicho, no es en sí el resultado, sino el proceso, a quién involucras y si esa persona después se lo va a creer, lo vas a convencer y le va a dar esa continuidad. Y, por último, es el festival. Para nosotros son esos diez días un poco de celebración, donde ya hemos montado ese marco, ese tablero de juego, donde se va a celebrar esa ciudad que podría llegar a ser o vamos a probar la forma en que la ciudad podría funcionar de una forma diferente. Donde eso, intentamos aunar a todos esos agentes relacionados con la planificación urbana e intentamos demostrar también la importancia de la correcta coordinación de los diferentes agentes y recursos disponibles. Después, también, incidir en la visión multidisciplinar, que lleva un poco también a esa visión integral de todas las actividades, entendiendo que la problemática en los tejidos urbanos es multidimensional, desde lo educativo, el desempleo, el desarrollo económico, la salud, el urbanismo, la vivienda, por lo que requiere ese análisis y planteamientos, si me permite, John, transversal. Por ello, que se llevan a cabo toda esta serie de talleres y actividades de forma simultánea y nosotros queremos incidir en esa relación entre ellas. Entonces, intentamos, por último, hablar un poco de la continuidad del evento, el tema de las sucesivas iteraciones que nos permite el darle vuelta a las cosas y incidir en las más interesantes, el tema de la integración social como un aspecto fundamental para enfatizar en los problemas a solucionar del barrio. Por último, también terminar con los reconocimientos que ha recibido el festival por parte de asociaciones de planeamiento europeas e internacionales y por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Y nada, un pequeñito vídeo muy cortito sobre, un poco para intentar transmitir esa celebración que para nosotros es el festival. ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si hay alguna cuestión desde el público. A mí, un poco en relación de la introducción que hacía antes, me gustaría apuntar un par de cuestiones, pero si hay alguna cuestión concreta que queréis plantear desde el público, es vuestro momento. Bueno, voy a lanzarme yo y así igual, así en caliente, os animáis el resto. Bien, yo he apuntado a dos cuestiones que me gustaría desde vuestra perspectiva o incluso también desde la perspectiva del público, que tratásemos. Es decir, ahora la innovación social que aparece como un elemento y desde las diferentes perspectivas que se han planteado sobre qué es la innovación social, digamos que es una manera de solucionar, resolver problemáticas a las que al parecer el Estado no llega. En este sentido, a veces nos podemos llegar a plantear, bueno, estamos hablando de que estamos poniendo parches, tú hacías como una alusión a, no estamos solucionando problemas, estamos planteando como maneras, investigando sobre maneras de cómo se podrían solucionar esas cuestiones y aquí incidiría en dos cuestiones. Una cuestión tiene que ver con la capacidad de la innovación social para generar transformación social y generar nuevos marcos políticos basados en lo común, es decir, hablamos de recuperar el estado del bienestar o estamos hablando de generar nuevas instituciones del común o nuevas prácticas basadas en el común que rompan con la lógica Estado-mercado. De qué manera eso también está generando nuevas alianzas sociales, interclase, está alterando las relaciones de poder y por otra parte, otro de los aspectos que creo que también está un poco cojo en estos momentos en las prácticas de innovación social, es la propia sostenibilidad de las mismas, es decir, de qué manera estas prácticas pueden ser sostenibles ya no solo económicamente, sino incluso afectivamente o incluso normativamente, es decir, de cómo estamos también generando nuevas economías, nuevas políticas que permitan esa perdurabilidad de las propias prácticas. Yo solamente hacer un alegato, yo creo que cuando se habla de innovación se habla de algo que aparece ahora, pero yo no creo que aparezca ahora, creo que a lo largo de la historia de la humanidad está esa innovación social, solamente que venimos, parece que tenemos una memoria muy corta, una memoria de 8, 10, 12 años en el que hemos sido meros consumidores de lo que las administraciones nos han dado y nos hemos hecho personas muy cómodas, porque si te vas a lo mejor a 14 años atrás o a 20 años atrás, en todos los pueblos o en los barrios, era la gente la que apoyaba codo con codo para sacar hacia adelante, porque no había un estado del bienestar o no existía esa administración que te lo daba a todos, sino que eran las vecinas las que se juntaban con los vecinos para hacer la piscina del pueblo y ponían su dinero e iban avanzando. Entonces, cuando se habla de innovación, sí es verdad, tenemos que innovar, tenemos que ir codo con codo, se tiene que juntar la parte pública y la parte privada, pero no es nada que surja de ahora. Y si nos vamos a nuestra abuela, a nuestra abuela, todo eso estaba. Y creo que también es mirar un poco atrás y irnos a ver cómo lo hacían, cómo se sentaban, cómo hablaban en esos pueblos, cómo hablaban en las cafeterías, en los bares y de ahí se saca mucha idea. Yo creo que esa es la base y es la base también del CAD, de nuestro certamen. Nuestro certamen no es otra cosa que sentémonos, hablemos, porque la administración sola no tiene recursos ni tiene y ya ha agotado su forma de pensar porque era contrato, contrato y contrato, me llevo una parte y hago una obra, pero ¿para qué? ¿De verdad sirve o no sirve? Y con este certamen del CAD lo que queremos es que gente joven, gente que viene recién salida de la universidad, que viene muy fresca, nos ayude a ver qué es la ciudad que queremos, pero también con las asociaciones de vecinos, también con el espacio joven que tenemos con los jóvenes de la misma ciudad que lo están viviendo, con las empresas privadas como puede ser el fabricante de esferas que es el gabinete que lleva la parte motora porque si no, no podríamos hablar a la administración porque tenemos unos ritmos muy lentos. Y además todo esto intentamos que lo valide la universidad y que se pueda quedar en un proceso que luego se pueda extrapolar. Pero creo que es algo tan sencillo como sentarnos a hablar y repensar juntos. Bueno, desde el proyecto Plan C, te respondo primero a la segunda pregunta, a la segunda cuestión que planteas, en cuanto a la sostenibilidad, teniendo en cuenta que no ha habido ningún tipo de financiación, la sostenibilidad económica ni siquiera se plantea. Y como tampoco sirve para medrar laboralmente, la única sostenibilidad que tiene el proyecto es que la ilusión participativa o que el entusiasmo se vaya regenerando, porque es verdad que quienes hemos dedicado más tiempo al proyecto, habrá un momento en el que haya quien tome las riendas de Plan C. Por lo tanto, la sostenibilidad va a estar más en una cuestión de implicación ciudadana con el proyecto y con la construcción de ciudad. Y respecto a otro tema de relación con el sistema o si se generan nuevos paradigmas, actuación hacia lo común, en sí mismo el proyecto ya es un ejercicio de lo común. Lo que pasa es que es verdad que lo planteamos con un paso previo al poner lo común en práctica, y es la revisión de lo público. A lo mejor antes de empezar, porque ya todo el mundo está trabajando sobre lo común, pero quizás antes de incidir en lo común sería necesario revisar cuál es la relación del ciudadano con lo público y a partir de ahí saber cómo se puede utilizar lo público para gestionarlo desde una idea de lo común. En el caso de Plan C tampoco plantea una ruptura de sistema ni un paradigma revolucionario, simplemente desde la naturalidad surgió la necesidad de que el ciudadano tuviera la posibilidad al menos de diseñar y ahora esperamos que en esta segunda fase de ejecutar políticas públicas. Creíamos que era una de las premisas en la que tenía que sustentarse el proyecto y no plantea más que un complemento a lo sistemático, a lo sistémico. Bueno, con respecto a lo de la sostenibilidad, por un lado económica y por otro de afecto, en Solar nosotros solo entendemos el trabajo por afecto, solo entendemos la relación con las personas por afecto, sean conocidos o no, pero siempre con, o sea, si no hay afecto no es sostenible, aunque haya mucho dinero, de hecho. Entonces, porque al final, tanto las grandes infraestructuras como las pequeñas iniciativas están hechas por y para personas, con lo cual la única manera de que funcione es que haya un afecto por medio, ¿no? Que quizás a lo mejor eso es lo que falla en la gran máquina, ¿no? Que el engranaje es tan grande que no es capaz de entender que la gente se mueve por afecto. Y luego, económicamente, nosotros simplemente trabajamos con las cuotas de socio, ¿no? Vivimos de las cuotas de socio, ya sean económicas o lo que llamamos, que no nos gusta mucho llamarlo así, pero bueno, capital humano, y es que la gente tiene talentos, ¿no? Y hay quien sabe sacar fotos y esa es su cuota de socio, de la misma manera que hay alguien que tiene un solar y esa es su cuota de socio, ¿no? Y en los últimos tiempos han salido algunas colaboraciones con la administración también, cosa que yo antes trabajaba para la administración. Yo trabajaba como coordinadora de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de allí, ¿no? De Santa Cruz de Tenerife. Y yo desde dentro ya trabajaba con la universidad, por ejemplo, porque entendía que a través de profesores, amigos y todo esto, yo entendía que la colaboración hacia afuera, extramuros, era completamente necesaria. Y porque haya salido no voy a dejar de pensarlo, ¿no? Con lo cual, además, en la página web de Solar, lo primero que dice es la cultura es asunto indiscutible de las instituciones públicas, pero obviamente también lo es de la ciudadanía, que no puede ser un agente pasivo, ¿no? Tiene que ser un agente activo. Y en esta actividad estamos nosotros. Entonces, bueno, en los últimos tiempos han salido algunas colaboraciones con, por ejemplo, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz o con el Cabildo de Lanzarote o ahora mismo con el Cabildo de Tenerife. Y trabajamos orgánicamente. Lo que no hacemos es hacer el trabajo, ¿no? No queremos hacer el trabajo de nadie ni nada de eso. Porque eso no revierte en nada, realmente. Lo que hace es que, bueno, unas estructuras se quedan quietas y otras se mueven. Y eso no tiene sentido. Hay que moverse en resonancia, creemos, ¿no? Creemos. Entonces, orgánicamente tratamos de hacer el trabajo parta de donde parta la idea, ¿no? Siempre con el consenso de los socios, claro, y de las socias, porque nada hacemos sin que los otros 89, que son los que llegan hasta el 94, lo apoyen, ¿no? Porque realmente es un trabajo participativo. Gracias. 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 Gracias.